Hoy lunes todos los distintos camposantos de Orihuela presentan una imagen que resume la frenética actividad que han vivido estos últimos días. Todos los nichos se encuentran adornados con flores la tradicional forma que tenemos los ciudadanos de recordar cada año por estas fechas a nuestros seres queridos. En esta ocasión al coincidir el 1 de noviembre con fin de semana las visitas han incrementado en alto porcentaje y los alrededores de cada uno de los cementerios municipales fueron un hervidero continuo de visitas. Gracias por ver el video.